¡Wow, wey! ¡No mames! 19.000 partidas, 20.000 partidas jugadas, cabrón, ¡qué pedo! ¡Ey, qué tal a todos chicos! Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente Y vamos con... Empezamos con un Liu Kang Dragon Fire aquí en Mortal Kombat X ¡Qué locura! Vamos a ir con Tribor Xyrax, wey Que tiene los combos visualmente más hermosos de los últimos Mortal Kombat que han salido definitivamente Voy a intentarlo, wey, porque es un Liu Kang Dragon Fire, wey, poco se le va de poder hacer, cabrón Pero di pedo, wey, se va a intentar, wey, se va a intentar, wey Wey, qué pedo, es que la gente que se quedó aquí está muy enferma, wey, está loca 20.000 partidas jugadas, hermano, hay un mundo, wey, explóralo, es bonito, wey ¡Wow, el lag! ¡El lag, wey! ¡No mames! Me chingó el... ¡No! 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 ¡No Bien, güey Wow, ¿se le va a ganar este Liu Kang Dragonfire? No me la creo, ¿eh? Uy, se viene ¡El ajo, güey! ¡Ay, bien, güey! Se le ganó a este Liu Kang Dragonfire También les recuerdo, chicos, directo todos los días Por la plataforma morada, por si gustan ir a ver Estoy como Willy Zero Y si no, esos directos son resubidos al canal secundario Que está en la descripción Vamos a seguir con estos enfermitos de Mortal Kombat X Y regresamos a los enfermos, güey Del Mortal Kombat X Au 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 Va a ser Breaker, güey Estoy cae seguro Sí, güey No, salió Bien, güey Güey, no me está saliendo ese supercombo Con un estilo, güey Pero un estilo, güey Que te cagas, güey Te lo juro Venga Estilo, güey No pasa nada, güey No pasa nada Ok, olvídenlo Está a punto de pasar todo, güey Está a punto de pasar todo, güey Venga No, güey Había hecho el abajo cuatro Porque salió el cuatro neutro, güey Final round Fire Final round 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 Ah, estilo, wey Estilo Si se puede Chingao Uy, no, era ese Me equivoqué de, wey, ¿cómo? Chingao su madre, wey Me equivoqué de, wey, como soy un pendejo Wey, se abajo, atrás, cuatro En vez de abajo, adelante, cuatro, wey Ok, wey, pinche Liu Kangcito enfermito, wey Pinche enfermitos del Mortal Kombat X, wey Au Uy, wey, qué combo, wey No, wey, ¿por qué, wey? No, wey No Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡No tengo estamina! ¡Wow! ¡Qué pasó, güey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se perdió, güey! ¡No mames, güey! ¡Se perdió, güey! ¡La hizo muy bien, güey! ¡La hizo muy bien este cabrón! ¡Al final no se me acercó, güey! ¡Leyó muy bien, güey! ¿Qué iba a hacer mi special con armadura, güey? ¡Me va a hacer breaker, güey! ¡Wow! 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 ¡Qué líocan! ¡Dragonfire es rapidísimo, eh! ¡Round 2! ¡FIGHT! ¡Okay! ¡F люди! ¡Gén number your six oí! ¡YGén number! ¡YGén number your four! ¡Bus friends all! Ero red! Bien Chingado, ¿por qué no llegó mi golpe, güey? ¡Cámaras, Iraks! Güey, qué asco con el lag que me dio ahí, güey En buena onda, güey Sí, güey, ya está muy abajo, güey ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Me presioné mucho, güey! ¡Me presioné muchísimo ahí al final, güey! Ok, güey, ahí tiene un poquito de Syrax Sí, el personaje con los combos más absurdamente preciosos, güey De Mortal Kombat X, cabrón La verdad es que, ¿qué les digo, güey? Syrax Es que los combos, güey Tal vez no hagan mucho daño Si se fijan, hacen 35 de daño Pero hacerlos, güey A nivel de ejecución es muy complicado, güey Pero verlos, güey Es que es una belleza, güey Syrax Triborx, Syrax Tiene los combos Más visualmente perfectos De los últimos cuatro Mortal Kombat, punto, güey No hay nada más que decir Pero bueno, chicos Sería todo Espero que les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba En la parte de abajo También les recuerdo Directo todos los días Por la plataforma Morada por si gustan ir a ver Estoy como Willy Zero Y si no, esos directos Son resubidos al canal secundario Que han encontrado en la parte de la descripción Sería todo de mi parte, chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós